En los últimos cinco años, la Secretaría de Salud de Campeche ha detectado pequeños con cuadros depresivos, niños y niñas de seis años, que han dejado de lado su infancia para adentrarse a un mundo hostil, lleno de dudas y complejidades. Y hay una cifra que nos importa mucho en cuanto a intentos suicidios, cuadros depresivos, que es que se empiezan a presentar niños con depresión desde los seis años, diez años, doce años. Gilberto García Salazar, director de Salud Mental de la Secretaría de Salud, indicó que los cuadros depresivos se recrudecen en los adolescentes. Las idades de los intentos suicidas en las mujeres, que es más frecuente, generalmente son en adolescentes. Son los intentos que tenemos registro, son niñas de diez años a quince años, son jovencitas. El grupo de edad de los varones es un poquito mayor, oscila entre los quince y los veinticuatro años. Entre los síntomas de un menor deprimido se encuentra la irritabilidad frecuente con brotes de ira, dolores de cabeza, de estómago u otros problemas corporales. Sentirse cansado durante gran parte del día. Sentimientos de tristeza o melancolía en la mayor parte del tiempo. Cambios en las rutinas diarias de un adolescente que puedan ser un signo de depresión son otros de los síntomas. Y aunque son los jóvenes de quince a veintinueve años quienes ocupan el primer lugar en edad de riesgo, también en Campeche hay adolescentes suicidas. Y los que se están suicidando más son jóvenes de entre quince a veintinueve años. Es el grupo que ocupa el primer lugar en edad de riesgo. Luego hay un segundo grupo que son personas ya adultas, que tienen entre cuarenta y cuatro y hasta sesenta y cinco años y aumenta esa cifra. Informó que actualmente trabajan con la Secretaría de Salud para detectar estas conductas depresivas y suicidas y en caso de ser posible prevenirlas en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Con imágenes de Manoluc, Elsie Martínez, Telemán Noticias.